Buenas tardes amigos, en este domingo familiar vamos a deleitarles unos temas hermosos para toda la provincia de la Unión y por qué no para todo el Perú. Ima y Nayan, Allí en Yachú, espero que sí, estén bien todos. Dios mediante, todos estemos bien. En esta tarde quiero darle un saludo muy caluroso, un abrazo muy especial y caluroso para mi tía Saturnina Pérez que está de cumpleaños. Tía, un abrazo de mi parte, un apapacho, tú sabes cuánto te estimamos, te queremos, mis papás, mis hermanos, te apreciamos un montón. Bueno, tía, yo le decía a mi tía Cabrañahuicha porque tiene unos ojos hermosos, preciosos. En Villa Cachana, mi tía Saturnina Pérez. Vamos a empezar con un tema dedicado a ella por el día de su cumpleaños. Hace el 25 de noviembre también fue el cumpleaños de mi papá, es familiar tuyo también, tía. Tú lo sabes, tú lo quieres un montón a mi papá. Un tema para ti, tía, a la distancia. Claro que sí, saludando a todos mis amigos, siempre, ¿no? Cultivando la música como pues nos gusta, ¿no? Tenemos ese don y con mucho cariño el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer pues un especial de pasadita, ¿no? Para la señora, tu tía. Saturnina Pérez, de Villa Cachana. Ajá, de Villa Cachana. Ok, vamos entonces con temitas, a ver, ¿no? Domingo Familiar con un poquito de música, me parece que no caería mal por ahí, ¿no? Compartan, compartan mis amigos, ¿no? Pongan su likecito, con su like, pues nos incentiva también, ¿no? Sí, así es, amigo. Ok, temita, ¿cómo se llama el primer temita, Noemí? Peras, peras. Peras, peras, ¿qué más? Siki Chapi. Ahí, ya. Y sen así. Para ti, cariño el día. Así, por un día, Cachana. Peras, peras, ¿qué más? Pongan su interuya. Peras, peras, ¿qué más? Peras, peras, ¿qué más? wellingizzato. Para ti, cariño el día. Y eso. Para ti, cariño el día. Y eso, por un día, Ada. Así, por Villa Cachana. Lusisa. Elia, Flores. Lucho Flores, Lelis Flores Coy guapo guay, cotichipu guay, sol de la vida es chayaíta Coy guapo guay, cotichipu guay, sol de la vida es chayaíta Presta, cospa y mando, cospa y adquiere cospaíta Presta, cospa y mando, cospa y adquiere cospaíta Atatayao, atatayao, caza do vida Atatayao, atatayao, caza do vida Molle paruru, mucho paruru, chayna jaya y jaya Molle paruru, mucho paruru, chayna jaya y jaya Molle paririre Molle parruquera Molle paruru, mucho parruquera Un saludo para Pedro Cruz, Montero Homero Zúriga, Julio Contori Un saludo para Pedro Cruz, Montero Homero Zúriga Un saludo para Pedro Cruz, Montero Homero Zúriga Un saludo para Pedro Cruz, Montero Homero Zúriga Un saludo para Pedro Cruz Montero Homero Zúriga Un saludo para Pedro Cruz, 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 Montero Homero Zúriga